¿A qué nos referimos al decir vivir plenamente? Estamos dando a entender que se puede vivir de una manera parcial o incompleta. ¿Pero en qué sentido vive el hombre de una forma parcial o incompleta? No es en un sentido físico, hablando de su cuerpo, porque toda la integridad de su cuerpo puede funcionar de manera plena. Ahora, entonces nos referimos a un sentido intangible, psicológico y espiritual. Mentalmente podemos vivir de una forma plena o parcial, de una manera íntegra o fragmentaria, de una forma completa o incompleta. ¿Cuándo nos damos cuenta de que no vivimos plenamente? Bueno, debemos primero entender qué es vivir plenamente. En este asunto puede haber confusión y diferentes formas de entender la plenitud de vida. Pero vivir plenamente no depende de ningún factor externo, porque el problema no es físico, sino psicológico. Es un problema mental y espiritual. Solo nos damos cuenta de un problema cuando notamos su ausencia de plenitud. Tomemos el ejemplo de nuestro cuerpo. Mientras todos nuestros miembros y órganos funcionan correctamente, podemos decir que están sanos, tienen plenitud, totalidad. Pero cuando nos cae en un ojo un resto de astilla o polvo, empezamos a sentir incomodidad. Esa pequeña astilla removió nuestra tranquilidad. Ya no caminas tranquilo, sientes la astilla en tu ojo. Antes no te dabas cuenta de tu ojo, pero la astilla te vino a recordar la importancia del ojo. Porque vino a afectar la integridad de tu ojo. Ya no sientes la plenitud de antes. Hasta que no saques la astilla, no vuelve la plenitud. Así que nos hemos dado cuenta de que a nuestro ojo le faltaba la plenitud de antes, porque se vio afectado por la astilla. Notamos la ausencia de plenitud a causa de la astilla. Si no nos cae nada en el ojo, no notamos su plenitud ni su ausencia. Hoy el ser humano siente que no vive plenamente, porque se ha llenado de astillas y no las ha quitado de él. Porque para poder quitar la astilla del ojo, necesito estar consciente de la astilla. Las astillas del hombre son la amargura, el odio, la envidia, el fanatismo, el rencor. Todas estas cosas le hacen sentir al hombre dolor en su corazón. En lo más íntimo de su subconsciente, esto taladra constantemente su ser. Por ello busca al hombre la plenitud en otras cosas, como el dinero, el reconocimiento, la honra, el mérito, los lujos. Buscamos la opinión de los demás. Buscamos siempre reforzar nuestra autoestima en otros. Nos refugiamos en el pensamiento de que amamos a Dios, pero en lo interno está la amargura, el odio hacia aquel que habló mal de mí, el rencor hacia aquel que me hizo daño. ¿Cómo puede el hombre decir que vive en plenitud con Dios si critica a su prójimo, si odia al que no piensa como él? No puedes volver a la plenitud si no quitas las astillas que infringen dolor a tu ser. En el ser humano hay una inconsciencia, porque no reconoce que estos sentimientos son astillas que no le permiten vivir en plenitud. El estado de plenitud es aquel que tenemos cuando quitamos todas las astillas. Es decir, cuando cesa la amargura, los celos, el odio, el rencor, la envidia, el fanatismo, cuando estas cosas y otras muchas más desaparecen, entonces surge la plenitud. La plenitud de vida es la ausencia de toda clase de egoísmo, de toda clase de división. Cuando el hombre quita todo esto de su vida, queda su vida como un valle en calma. Queda el silencio, el vacío, la serenidad. No sientes que nada te falta. Estás pleno. La plenitud es vivir enteramente sin que nada afecte a la tranquilidad. Es como un lago en calma. Pero no podemos negar que al lago llegan también días de tempestad. Así es. Siempre llegará la tempestad a remover las aguas del lago. Pero ya no es lo mismo. Así como llegan las nubes cargadas de agua, el mismo viento que las trajo es el mismo viento que se la lleva. Debes tratar de afrontar las cosas sin que te dañen. No negarlas, ni juzgarlas. Es solo afrontarlas cara a cara. Comprenderlas. La plenitud de vida es serenidad. Es sentirte completo. Es no sentir la ausencia de algo. Pero la sociedad nos ha encerrado en un sistema de deseo. Donde siempre estamos deseando cosas innecesarias. Deseamos siempre lo que tienen los demás. Deseamos ser como los demás. Tener los talentos de los demás. Tener la fortuna de los demás. Esto hace que perdamos la vista de nuestra propia naturaleza. Cuando vives comparándote con los demás, deseando lo que tienen, imitando lo que hacen, envidiando su vida, sintiendo ambición. Todo esto te trae la sensación de ausencia. Ya no te sientes pleno. Sientes que estas cosas te hacen falta para vivir en plenitud. Cuando caemos en este estado de inconsciencia, surge la confusión, la frustración, la amargura. Estos son frutos del ego. Vivir en el ego es no vivir plenamente. Porque el ego forma una creencia falsa de que necesito ser como aquella persona. Necesito hacer lo que hace. Necesito y necesito ser o hacer. Siempre el ego basa la plenitud en hacer o ser algo. En necesitar algo. Si no eres algo, no te sientes pleno. Si logras aquello, no eres nada. Esto es un total desconocimiento del valor único y especial de cada persona. Para vivir plenamente no necesitas ser o hacer algo. Debes entender que desde el momento en que naces eres un ser especial y único. Eres inigualable. No hay un ser humano semejante a ti. Dentro de ti están infinidades de talentos y un potencial increíble para vivir una vida plena. Una vida plena no depende de lo que tú poseas o logres. Las cosas que alcanzamos no nos dan la plenitud. Esto solo es una ilusión del ego. Es desconocimiento de lo que es la plenitud. La plenitud es cuando no sientes la ausencia de algo. Cuando nacimos, llegamos en plenitud. No llegamos incompletos al mundo. Observa a un niño. Vive en plenitud. No hay en él ambición de poder. No hay hipocresía. Dice lo que siente. Se muestra como es en verdad. No hay máscaras en su rostro. No siente rencor. Ni odio. No discrimina a otros. Vive en plenitud. Esto es vivir plenamente. El maestro de Nazaret decía. Si no os volvéis como niños. No podéis recibir el reino de Dios. Y no se estaba refiriendo a caer en el infantilismo. Sino a la plenitud de vida de un niño. A su sinceridad. A su verdad. A su verdadero rostro. A su inocencia de vida. Al amor con el que ama a un niño. Estas son cosas que traen una vida plena al ser humano. Cuando te sacas las astillas de la hipocresía. Surge la sinceridad sin esfuerzo. Cuando te sacas la astilla del rencor. Surge el perdón sin ningún esfuerzo. Cuando te sacas la astilla del odio. De la discriminación. De la envidia. De la ambición. Surge el amor. Y la compasión. Sin ningún esfuerzo. Porque solo la ausencia de todas estas astillas que perforan al hombre. Da lugar a la plenitud. La plenitud es el amor. Así de sencillo. Y para amar no necesitas nada externo. No necesitas ser o llegar a ser algo. Solo necesitas la intención de amar. Puedes lograr todos tus objetivos. Pero si en tu corazón hay odio. Rencor. Amargura. Ambición. Envidia. Pleito. División. No puedes sentir que tienes plenitud en tu vida. Siempre tendrás la sensación de que algo te falta. Pero si vives en amor. Nunca tendrás la sensación de que te falta algo. Siempre sentirás que estás viviendo una vida en plenitud. La plenitud no se alcanza a través del tiempo. El tiempo solo es la excusa para posponer el amor. El tiempo es la excusa para decir. No tengo tiempo para perdonar, para amar. Muchos dicen. Con el tiempo sabré perdonar. Sabré amar. Esto es hipocresía. El tiempo solo es la excusa para aplazar la transformación del nuevo hombre. Es posible vivir hoy mismo. Este mismo día. Este mismo momento es posible vivir. En plenitud. Podemos resumir. ¿Qué es vivir en plenitud? Es cuando vives en amor y compasión. ¿Y cómo vivir en amor y compasión? Cuando te has despojado de todas las astillas que dañan tu ser. Cuando tiras a la basura la hipocresía, la envidia, el rencor, etc. Solo cuando te despojas de esto puede surgir la plenitud que es el amor. ¿Y para esto necesito tiempo? No. En realidad el mañana siempre es hoy y hoy siempre es el mañana. El mañana no es un determinado tiempo. El mañana solo es la excusa para aplazar la transformación. La realidad es que hoy mismo y solo hoy puedes hacer la transformación. Hoy mismo puedes empezar a vivir una vida en plenitud. No te aferres al pasado ni vivas en el futuro. Vive el presente. Hoy, este instante, este segundo a segundo que pasa. Este momento es nuevo y tú puedes ser una nueva persona. No aplazas la transformación.